¡Vamos a contar la historia de un grupo de rock! ¡Cuántos sueños, ilusiones en un local de ensayo! Los rebeldes son ingenuos, cantan revolución Sin saber lo que significa, pero queda bien en la canción Esta es la gran estafa, la gran estafa del rock and roll Esta es la gran estafa del rock Y llegó el manager, junto al descubridor La inocente discográfica y el listo del promotor ¡Hostias chicos, qué pasará? ¡Soy de lo mejor! ¡Venga, firmad el contrato! ¡Vendamos al mundo vuestra revolución! Esta es la gran estafa, la gran estafa del rock and roll Esta es la gran estafa del rock Esta es la gran estafa, la gran estafa del rock and roll Esta es la gran estafa del rock Por fin el cuento de hadas se ha cumplido Mordiendo la manzana envenenada que te ofrece el capitalismo Ahora ya son famosos unas rockstar Cantando a la pobreza desde una multinacional Os prometieron tocar el cielo, embarcando vuestro sueño En la gran estafa del rock and roll La autogestión existe, la autogestión existe Ya no importan las ideas, solo importa el bienestar ¡Vendiendo vuestra alma! ¡Hasta la gran estafa! La autogestión existe, la autogestión existe La autogestión existe, autogestión La autogestión existe, la autogestión existe Hemos dado un cierto total rapismo Queriendo lavar la imagen ¿Qué son los daños con estos chicos? Cantan, cantan, malditos Mientras Pinocho se envolvan la nariz ¡Seguid, seguid cantando! ¡Hasta que me la hay vomito! Autogestión Autogestión Ya no se puede parar Se lleva el fracaso en cide Hay que seguir engordando a la bestia A costa de vuestra ignorancia Lo mismo, estoy equivocado Y ya no es ignorancia Entonces, disculpen las polencias He descubierto que solo es ¡Vuestra conciencia muerta! Autogestión ¡Existe! Autogestión ¡Resiste! La autogestión ¡Existe! La autogestión ¡Existe! Existe y resiste